El tema son las luminarias, refiero, el municipio en este momento tiene más de 3.000 luminarias que no están funcionando, o que no están lámparas, o que está fundida la lámpara, o que requiere de balastro, o que requiere de la modernización del cableado, que requiere de miles de situaciones. Las variables son distintas, cada espacio de nuestro municipio, cada localidad, cada tenencia, cada colonia, requiere algo diferente. No podemos colocar una luminaria de sodio, que está contaminando excesivamente más que inclusive algunos vehículos automotores, no podemos dejar que sigamos teniendo un gasto de energía tan costoso como lo es en este momento de 2 millones y medio, que es lo que pagamos nosotros como municipio mensualmente, y que eroga 28 millones al año, y no podemos seguir viendo la necesidad de los zamoranos, en que cada día hay más descomposturas de lámparas, cada día hay más apagones, cada día tenemos más zonas oscuras, y que eso, algo que ustedes están solicitando, y que para mí también es una prioridad, es la seguridad. Si nosotros, en ese contexto, de mejorar la ecología, reducir el gasto energético, mejorar el entorno, dar mayor seguridad, y además dar lo que requiere esa mora, una modernidad, podemos invertir hoy por hoy en el tema de las luminarias. Para ello vamos a darles un esquema, y cada uno de ustedes se podrá llevar en sus manos un documento que está evaluado perfectamente, técnicamente, lo que nosotros ante el Congreso tuvimos la oportunidad de presentar, para ver la posibilidad de poder sustituir todas las luminarias del municipio, con dos fundamentos importantes. Primero, que no sea un gasto, ni que dejemos a otras administraciones un endeudamiento, que esto se trabaje a través de un IAP, y además, que sea autorizado por el Congreso. Si nosotros hacemos el tema de inversión, hoy por hoy podemos modernizar, podemos generar una inversión, podemos dar temas de seguridad, pero sobre todo, lo que la demanda de los ciudadanos y nosotros queremos, mejor seguridad, mejor iluminación, un cambio de todo el entorno, menor contaminación y una reducción importantísima en el gasto de energía. Para ello, voy a solicitar que el licenciado Rodolfo Cortés Suárez, secretario técnico de gabinete, nos haga una breve referencia de lo que nosotros administrativamente podemos hacer en este momento, lo que tenemos la capacidad de poder realizar, y no va a depender de nosotros, no es un posicionamiento personal ni administrativo. Es una iniciativa que se está llevando al Congreso, y el Congreso determinará, no es el doctor Lugo, ni los regidores, ni el síndico, ni el secretario del Ayuntamiento, es un proyecto que se ha presentado ante el Congreso y se va a evaluar. Recuerden, el Congreso no está para generar endeudamiento, así es lo primero que visualiza. Tampoco podemos tomar una iniciativa como un tema político, cuando nosotros podemos hacer una inversión, que podamos sustentar perfectamente y que además dejemos un patrimonio, porque algo muy importante en este proyecto es que a través del IAP nosotros habremos de mantener la rectoría y mejoraríamos en todo la economía presupuestal de nuestra administración. Le cedo la palabra al secretario técnico. Yo creo que es el marco oportuno para aclarar e informar la parte que se ha distorsionado por falta de información y desconocimiento de cómo se desarrolla un proyecto de inversión a través de una asociación público-privada, y tantito peor, el cómo se hace una proyección financiera para amortizar el tema. Si no conocemos lo que es una asociación público-privada, pues de entrada estamos más. La asociación público-privada es la capacidad que tienen las administraciones de cualquier nivel de gobierno cuando su capacidad financiera no es posible ni llevarla a cabo con los recursos propios o los recursos públicos y atrae inversión para que la iniciativa privada pueda aportar, invertir los recursos que se requieren para mejor desarrollo de sus comunidades, municipios, estados o incluso el país. Esto tan es así que existe una ley de asociaciones público-privadas que permite precisamente que pueda haber empresas, en este caso de carácter nacional, tratándose del asunto que nos ocupa, que puedan venir a invertir para el desarrollo del municipio. Con el debido respeto para mis amigos regidores que han encabezado esta inquietud, debo decirles que en ningún momento hemos actuado con opacidad en el tema, sino por el contrario, hemos actuado en cumplimiento de su propio mandato, que fue la autorización al presidente municipal y al síndico, en su caso, que son las autoridades que tienen la representación legal del municipio, para presentar el proyecto de iniciativa, no estamos hablando del proyecto de iniciativa al Congreso del Estado. Y quiero aclararlo, y lo digo con todo respeto también a los compañeros regidores, haciendo una similitud en el caso en el cual, en muchas ocasiones, han apoyado el desarrollo del municipio, donde se autoriza a las autoridades legalmente constituidas para ello, a firmar diversos convenios con las dependencias de todos los niveles de gobierno para convenir la aplicación de recursos. Es exactamente el mismo caso. Les van a entregar ahorita, este es el famoso proyecto al que hacen mención, y no es más que el proyecto de la iniciativa que el Ayuntamiento presenta al Congreso del Estado, exclusivamente. En esto consta el proyecto. El proyecto no es más que la iniciativa para generar la asociación público-privada en términos de la propia ley normativa que regula la generación de este tipo de asociación, que no habla de montos de inversión. solamente tipifica cuál sería la contraprestación que se generaría en función de que el Congreso autorice la asociación público-privada entre el municipio y cualquier empresa, en su caso, derivado de una licitación pública nacional, determine venir al municipio de Zamora a invertir el costo que representaría la sustitución del total de luminarias del municipio. Y no estamos hablando tampoco de comprar lámparas, estamos hablando de una sustitución integral del alumbrado público. Esto implica modificar, en donde sea necesario, todo el cableado de la red de alumbrado público del municipio y todas las localidades del mismo, no nada más la cabecera municipal. Y, adicionalmente, los postes que hubiera necesario cambiar, todos los brazos que sean necesarios cambiar de cada poste y, por supuesto, el costo de la luminaria, más la incorporación de los variadores de potencia, o los variadores pico, que también se les conoce como tal, para tener una mayor eficiencia energética y ahorro, por supuesto, en el desarrollo del proyecto ya de inversión. Esto es lo que está en el Congreso. Y todavía no causa definitividad. Se aduce que han sido desinformados. No, no han sido desinformados. El problema es que no ha llegado el momento oportuno al que al municipio le competa retomar el asunto, porque en este momento todavía está en las manos del Congreso. Y mientras el Congreso no apruebe en el Pleno la autorización para que el municipio pueda generar la APP y la consecuente generación de un fideicomiso, que sería quien administraría la aplicación del servicio, el fideicomiso, y ahí reitero lo que el presidente acaba de informar, por eso el Ayuntamiento no perdería la rectoría en la aplicación del servicio, que es nuestra obligación constitucional, porque el fideicomiso está proyectado para generarse de manera tripartita. Por una parte, el Ayuntamiento, por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad, como proveedora del servicio de energía, y por supuesto la empresa que en su caso resulte ganadora del concurso para que pueda prestarse el servicio. Este es el famoso proyecto. No hay más. No hay un proyecto ejecutivo, si es lo que pretenderían hacer valer como tal. ¿Por qué? Porque no lo podemos generar hasta que el Pleno del Congreso del Estado nos autorice la generación de la Asociación Público-Privada. Y además, no podemos cantar victoria. Tendríamos que generar la iniciativa de la licitación pública nacional y ver si alguna empresa de carácter nacional estaría interesada en venir e invertir sus recursos a Zamora. Obvio, ahí sí, con las mejores condiciones que beneficien al municipio. Obvio, lo refiero así, la que les estamos entregando es la segunda parte de la iniciativa. ¿Por qué? Porque después de que el Cabildo nos autorizó la presentación de la iniciativa, las Comisiones Unidas del Congreso requirieron al Ayuntamiento el que hiciéramos una modificación a la iniciativa, la cual presentamos, que es a la que se refiere la modificación al proyecto, ¿sí? La modificación al proyecto de la iniciativa, porque en sesión de las Comisiones Unidas, y me refiero a los 10 diputados que conforman ambas comisiones, su servido en representación del presidente municipal, dado que ese día a la misma hora había sesión de Cabildo, me encomendó el presidente comparecer el día 15 de noviembre ante las Comisiones Unidas para presentar la modificación al proyecto de decreto. El proyecto de decreto que presentamos, que es este que les vamos a entregar, constaba solamente de la supresión de un artículo, al artículo 5º de la iniciativa, precisamente para que en caso de que al término del contrato que se pudiera celebrar en el futuro no fuera renovable, precisamente para que todos los costos de inversión, en su momento, regresaran y formaran parte, como nunca ha sido la intención distinta, del patrimonio municipal, y además funcionando al 100% las luminarias, de tal forma que no estamos ni generando opacidad, ni falta de transparencia, sino que es el tiempo y el momento oportuno en donde la autoridad municipal tiene la atribución para poder desarrollar, entonces sí, las mejores condiciones contractuales para el municipio. Ahora bien, en esa comparecencia, hasta ese momento de la comparecencia, y me refiero al 15 de noviembre de 2017, se tuvo que realizar una proyección financiera. Los proyectistas deben de saber lo que es una proyección financiera para determinar el costo-beneficio que representan los conceptos de inversión que se están planteando. No se está planteando deuda, sino compromisos de pago. La contraprestación que en la iniciativa nosotros presentamos por el costo de 2.400.000 pesos, como lo explica muy claro este documento que les vamos a entregar, contempla no solamente la prestación del servicio, sino el pago del servicio de la energía eléctrica, y contempla toda la operación y mantenimiento del servicio mientras dura el contrato, más el stop de materiales y maquinaria que debe de existir, para que el servicio esté funcionando al 100% durante toda la temporalidad del contrato. Los 480 millones a los que hacen referencia, o que han venido haciendo referencia en sus apreciaciones, que aquí está desglosado, es una proyección financiera. ¿Por qué una proyección financiera? El costo real del proyecto, y ahí sí asumo mi responsabilidad en la explicación primaria cuando nos autorizaron la firma del convenio. Cuando yo les hago la explicación de los alcances del proyecto, estaba hablando de cifras estimadas, aproximadas, porque estábamos partiendo de un diagnóstico, y como diagnóstico puede tener variables sobre las cifras reales. Los 480 millones los contempla, y lo refiero así muy clasico. La norma oficial mexicana, que regula CONOE, nos obliga y exige que cuando menos en un proyecto de esta naturaleza exista una meta piso, que es que logres cuando menos la eficiencia energética del 50% en la sustitución. Obviamente, estas cifras se van a modificar aún con la presentación de la corrida financiera, por una simple y sencilla razón, porque nosotros esperamos, y que son de las partes que tenemos que trabajar, a que la tecnología que se puede implementar, una vez que nos lo autorice el Congreso, y que entonces sí desarrollemos el proyecto de inversión, que tengamos la garantía de que la eficiencia energética sea superior a este 50%, y logremos una eficiencia hasta del 70% en el ahorro, en el costo del pago de la energía. Entonces, queda perfectamente claro, la base del ahorro lo ponemos en el 50%, ¿sí? Costo actual de la energía de la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros, con o sin proyecto, en los siguientes 12 años, por el solo pago de la energía eléctrica, el ayuntamiento tiene que rogar 484 millones de pesos. ¿Cambiemos o no cambiemos una sola lámpara del municipio? Si nosotros, el ahorro proyectado lo generamos al 50%, estaríamos ahorrando 242 millones de pesos, solamente con el 50%. Obvio, aspiramos a que sea más. ¿Por qué? Porque aspiramos a que sea la eficiencia energética superior al 50% de la meta PISO que nos establece CONUE. CONUE es la Comisión Nacional de Eficiencia Energética, dependiente de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Por lo tanto, el nuevo costo de la energía eléctrica es que tenemos que pagar. O sea, no podemos dejar de pagar la energía eléctrica, al menos que dejemos a oscuras toda la ciudad. Entonces, este costo, que son los mismos 242 millones de pesos, se le suma el costo de inversión, que son 157 millones, obviamente más su IVA, es lo que nos da el costo real del proyecto. Por eso digo, la iniciativa en la contraprestación incluye todo. Incluye el pago de la energía eléctrica, incluye el pago del servicio, de la empresa que pueda concursar y ganar la Disfración Pública Nacional, más toda la operación y mantenimiento personal, maquinaria y equipo que se requiere durante los siguientes 12 años. Si nosotros, hay una cifra adicional que ahorita me gustaría que el señor síndico lo explicara. Por eso, malentienden el tema y dicen, lo que no entienden es que dice el costo total de ingreso, los 485 millones del documento que tienen los regidores de la información que les dieron en el Congreso. Este no es el costo del proyecto. Esto es una corrida financiera precisamente para analizar el costo-beneficio que representa para el municipio la sustitución de las luminarias con inversión privada. No es un endeudamiento para el municipio. Y se los pongo así bien sencillo a mis compañeros regidores que han tenido la inquietud en el tema. Dicen que estamos dejando en garantía de pago hasta el 20% de los recursos de los fondos federales del ramo 28. Y yo les pregunto, ustedes que han venido aprobando todos los presupuestos de ingresos y las cuentas públicas, ¿me pueden decir de dónde estamos tomando los recursos para pagar el servicio de energía eléctrica que pagamos mes a mes? Es exactamente de ese fondo. y en esa cantidad para poder pagar. Si no lo pagamos nos cortan la luz y si nos cortan la luz tendríamos oscuras el total de la ciudad. No es más que una garantía de pago que se genera precisamente para garantizar que vamos a seguir pagando el servicio de energía eléctrica y es el mismo fondo que se utiliza. Obviamente y como la propia iniciativa si la leyeron en su oportunidad refiere específicamente que el compromiso de pago se genera específicamente no deuda porque lo que estamos pagando es el servicio de energía eléctrica. Este proceso nos ahorra en este lapso de tiempo que estamos generando más de 100 millones de pesos sobre la eficiencia energética pero cambiando la sustitución total. Y como ya lo dijo muy claramente el presidente hay eficiencia energética hay energías nuevas se deja de contaminar algo muy fundamental y está plenamente demostrado en la mayor parte de las ciudades y capitales de estados de este país que han sustituido bajo este esquema las luminarias donde se ha disminuido de manera importante los índices directivos en todos los niveles por el solo hecho de tener luz. Entonces son muchos los beneficios yo no entiendo por qué nos queremos oponer al desarrollo real del municipio. ¿Por qué queremos obstaculizar y politizar un asunto que es un alcance tal de beneficio del municipio de Zamora? No es una iniciativa como ya lo dijo muy claramente el doctor Lugo el secretario del regidor del síndico de su servidor. El costo-beneficio que tiene el desarrollo del proyecto ya hablo de la iniciativa todavía porque todavía está en manos del Congreso todavía el Congreso nos puede decir en el Pleno no se aprueba y adiós no pasó nada el intento hicimos pero estamos haciéndolo con toda la intención de beneficiar no la cabecera municipal a los 186 mil habitantes de este municipio que bien merecen contar con un alumbrado a la altura de las necesidades de un pueblo en desarrollo pujante y obviamente se genera a través de un APP como lo establece la ley la ley es muy clara en el sentido si fuera deuda pública el Congreso hubiera tenido que dictaminar esto en términos de la ley de deuda pública que también lo exige y estoy seguro que si lo hubiéramos planteado como una deuda específica al Congreso inmediatamente nos lo hubieran rechazado no es así no es deuda para el Comisario es inversión y el costo-beneficio es mayor en los intereses políticos que pudiéramos tener respecto a la generación o no de este tipo de proyectos yo les cedería muy rápido la voz a mi mejor respondería es explicar qué sucede si el municipio no genera ningún cambio como paso número uno es que seguiríamos operando con una deficiencia en X número de luminarias que el día de hoy no están funcionando no nada más es por la falla de la lámpara como tal o de la luminaria sino también es por errores que existen en los circuitos por situaciones en los cables o porque se roban un cable digo todo eso es lo que hoy nos mantiene con un déficit de inducción entre un 15 y un 20% actualmente estamos pagando los 28 millones 800 mil pesos anuales por el costo del suministro de la energía eléctrica si nosotros calculamos con el incremento que marca CFE del 5.796 el incremento anual en energía eléctrica al final de los 12 años estaríamos pagando por la energía eléctrica que hoy se está consumiendo en el municipio un total de 480 millones de pesos aún a eso habría que sumarle lo que nos representan las nóminas mensuales y aguinaldos a lo que es el área de alumbrado público que nos estaría arrojando un promedio anual de 1.800.000 pesos que es lo que nos cuesta el día de hoy operar alumbrado público nos estaría dando un adicional de 27.346.000 pesos adicionales al pago de la energía eléctrica si le sumamos también lo que representa la sustitución que hemos venido haciendo y el costo que nos representa el mantenimiento de dicha área de alumbrado público estaríamos hablando sobre de otro millón 800.000 pesos que tenemos hoy de costo y que ustedes lo han podido verificar en la aprobación trimestral de la cuenta pública eso es lo que nos cuesta el día de hoy operar el servicio de alumbrado público estamos hablando de otros 28 millones de pesos en lo equivalente a los 12 años lo cual generaría un egreso por parte del municipio de 536 millones si lo vemos en referencia contra los 480 millones que nos está topando el mismo congreso porque en la iniciativa lo que se habla es que el pago máximo o la erogación máxima que va a tener el municipio es de 480 millones traemos un ahorro ya real ahí de 56 millones de pesos más un adicional que tenemos ya una carta de la misma CONUE donde dice que si nosotros hacemos la sustitución se ingresarían 10 millones hasta un tope de 10 millones de pesos adicionales al municipio al ser calificados como un municipio limpio entonces finalmente de manera muy sencilla estamos viendo que si representa un ahorro sobre los 66 millones de pesos a diferencia de no hacer nada entonces yo creo que el tema de la sustitución es un tema muy claro la razón si existe si existe el fundamento para generarle ese ahorro representativo al municipio en los siguientes 12 años y bien cabe señalar que parte de este monto si bien es pagado por el DAP porque es una realidad el DAP no está uno a uno o sea no generalmente no es lo mismo lo que se recibe de DAP que lo que estamos pagando mensualmente entonces si hay una diferencia real si hay una erogación por parte del municipio pero bien cabe señalar no es una reuna nosotros hemos hecho un ejemplo muy quizá muy casero pero yo pregunto cuál es el costo de consumo de electricidad de uno en su casa vamos hablando de 500 pesos si lo multiplicas por los 12 meses por 12 años yo no considero que eso ya sea una deuda que tengamos con la misma Comisión Federal de Electricidad es un compromiso de pago no lo queremos pagar pues hay que pagar nuestra casa entonces no es una deuda digo cabe señalar los 480 millones que nos topa el mismo Congreso no se estarían viendo como deuda simplemente la corrida financiar de lo que se va a estar erogando entonces no hacer el proyecto y seguir con las deficiencias que hoy se tienen y seguir operando bajo el esquema que hoy se tiene independientemente de no generar una mayor seguridad o generar contaminación o lo que sea representa un costo adicional al municipio por arriba de los 66 millones de pesos básicamente eso es lo que sería no llevar a cabo ningún proyecto de sustitución señoras de los medios tienen alguna comentario preguntando entonces este sería un proyecto integral usted comentaba ahorita que lámparas postes todo es un proyecto integral si el proyecto es integral no es cambiar lámparas el proyecto integral como nosotros lo presentamos y que fue parte del atractivo de alguna manera por eso nos pidieron la corrida financiera del costo-beneficio en la corrida financiera el costo-beneficio no representa el costo específico del proyecto sino como se amortiza el pago del inversionista que en este caso estamos hablando de 257 millones obviamente de masiva más el costo de la energía eléctrica más su periodo de mantenimiento y operación para que esté funcionando siempre al 100% pero es integral no es nada más cambiar lámparas estamos hablando de sustituir donde sea necesario todo todo el cableado los postes donde sea necesario obviamente todos los brazos de los postes y todas las luminarias del principio no sé si el presupuesto que sacarme es actual sabemos que de aquí a 12 años se puede hacer las luminarias ¿estás hablando de un ahorro actual o ya con una visión a 12 años que me imagino que todavía sería este pues superior ¿no? Alex si me permites esta es la parte si del desarrollo por eso decimos del proyecto por eso decimos muy claramente que la pelotita regresa a nuestro campo una vez que el congreso apruebe la generación del APP nosotros en el proceso del proyecto para poder hacer las bases de licitación obviamente que estaríamos incorporando que todo aquel desarrollo adicional de las líneas de alumbrado público tendrían que sumarse necesariamente a la administración del APP esto es que no le costaría adicionalmente al municipio sino la inversión inicial también le tendría que costar a la empresa porque obviamente también implicaría tener la misma tecnología la misma condición de la red y obviamente asumir su costo para tener a su mismo la amortización sobre su pátula ¿el municipio cuánto capta por el concepto del DAT? traemos alrededor de un millón de pesos un millón cuatrocientos es variable hay meses que recibimos un millón seiscientos hay meses que recibimos un millón doscientos o sea realmente es un costo variable y la diferencia para poder hacer frente viene precisamente de los ingresos municipales la diferencia para hacer el pago a la comisión y sabemos que las lámparas tienen un periodo de vida de diez doce años y es el periodo en que van a estar la empresa que van a consumir y después ¿qué pasará? ¿se creará otra nueva deuda o un compromiso no Jesús fíjate que contrario la eficiencia que determina con UE sobre la evaluación de los diferentes tipos de lámparas en este sentido es variable pero las que tiene certificadas tienen una duración mínima de seis mil horas de uso continuo las que están certificadas seis mil horas de uso continuo obviamente en el servicio no tienen hay lámparas que en esta tecnología dependiendo si es micro o LED que su tiempo de duración incluso fluctúa de diez hasta veintisiete años ese tamaño está y lo dice no lo digo yo lo dice la norma oficial y lo dice con UE pero en el tema vuelvo al asunto de lo que no se ha podido aclarar oficial es conversado la información las condiciones contractuales ahí si las determinamos nosotros y tenemos que establecer las mejores condiciones que beneficien al municipio y una de las condicionantes que nosotros estableceríamos en la parte de la licitación y contractual es que ninguna lámpara que se funda en menos de 72 horas se tenga que sustituir esto implica que cualquier falla en el sistema de alumbrado público una vez que se aplique la sustitución podrá estar sin funcionar dentro de las siguientes 72 horas lo que garantiza que al término del contrato la eficiencia del alumbrado público estaría al 100% si tomas en consideración que con la modificación que nos pidió el congreso en la iniciativa de decreto al término del contrato que sería todo absolutamente municipal nosotros ya tendríamos el ahorro de la eficiencia energética más el ingreso del DAB menos el pago de la contraprestación obviamente que el municipio tendría suficientes recursos en el ramo y hablo específicamente de la partida 3.111 precisamente para hacerle frente a cualquier tipo de mantenimiento que no sería la sustitución total porque el DAB lo pagamos todos los zamorranos efectivamente y contrario a lo que refería nuestra amiga la diputada nosotros no pagamos DAB entonces porque omita que si no se paga la energía eléctrica se quedaría se quedaría hasta morir sin los porque cada uno de nuestras casas pagamos cada trimestre el DAB no te suspenderían el servicio de luz de tu casa suspenderían el servicio del alumbrado público una vez concluido el periodo de 12 años ¿quién se encargaría de dar el mantenimiento comprar las lámparas? insisto y vuelvo al tema lo acabo de referir ahorita pasa todo a ser parte del patrimonio municipal al 100% insisto el único compromiso de pago en ese momento que tendría solamente el municipio sería el pago del servicio de energía eléctrica que si logramos la eficiencia energética permanente el 70% estaríamos ahorrando cuando menos sobre el pago normal aproximadamente 1.750.000 pesos por mes de ahorro en la eficiencia energética menos el pago de la contraprestación estamos hablando de un ahorro de aproximadamente 4 millones de pesos que sería suficiente en la partida mensual para hacerle frente a cualquier esquema de mantenimiento y operación del servicio ahí estarían incluidos el cableado que se tuviera que cambiar completamente absolutamente todo estamos hablando de un proyecto integral si me permite gracias por compartir la información yo pienso que efectivamente sustituir las luminarias es un proyecto vital para Zamora que se requiere por todos los detalles que usted ha mencionado y se me hace que estamos discutiendo o están presentando una vía para sustituir las luminarias y solo hay esa vía creo que podría haber otras formas no discutir sobre esta forma de cambiar las luminarias si tomamos como objetivo el cambiar todas las luminarias sustituir todas las luminarias de Zamora bueno encontraremos diferentes mecanismos para sustituirlas este es uno de ellos y asumiendo que todos los números que están aquí son correctos pues tiene cierto grado de viabilidad pero también puede haber otras formas de hacerlo creo que en lugar de discutir si este es el mejor y si en lugar de son 12 le ponemos 10 años y si en lugar de pagarle tanto le pagamos tanto menos bueno así es como está planteado este camino puede haber otros 2 5 caminos tomando en cuenta que el objetivo primordial sea sustituir las luminarias esta será una forma de hacerlo habría que buscar otras 2 3 formas de hacerlo bueno agradezco el comentario déjenme decirles algo muy interesante si ahorita nosotros quisiéramos sustituir todas las lámparas que están en este momento de terribas hablando nada más de cambio de lámparas o compra de lámparas estaríamos requiriendo 30 millones de pesos los cuales no los tiene el municipio segundo habrá otras alternativas esta es una vía en que a través del congreso del estado nos da la oportunidad de meter una iniciativa y esto será determinado por medio del congreso no por parte de la administración municipal ustedes han generado también empresas de energía entonces pudiera ser pero realmente no es la venta de una empresa que estamos nosotros ubicados a que sea esta es una licitación nacional es una vía para poder lograr la sustitución total de todas las milenarias y voy a ser muy enfático en este sentido ¿por qué me dediqué a hablar primero del posicionamiento que tiene el municipio de San Moro ante el estado y por qué estoy considerando como un municipio pujante económicamente con una base perfectamente sólida y que tenemos que dar certeza de que nuestra economía no queda estable muchos de ustedes se dedican al área de la agro industria y agricultura y saben que ese tema nosotros en menos de 5 años las más de 26 mil hectáreas que están ahorita perfectamente sembradas y produciendo en menos de 5 años tendremos el doble de estas hectáreas de verles sembradas y productivas y dando una generación de empleo enorme a nuestro municipio y a la región que el tema de la inseguridad está en las brechas está en los caminos vecinales que muchos de los agricultores una de sus peticiones igual que todos los ciudadanos es luz iluminación mejores caminos ¿por qué no apostar sobre la base de economía? o tenemos que esperar que se nos pierda nuestra economía para poder después ¿por qué no hice esto? ¿por qué no proyecté tal cosa? primero hay que dar certeza de seguridad segundo tenemos que dejar que dejar de omitirnos o tenemos que dejar de ver apasionadamente sobre la parte política que nos corresponde estamos trabajando para una administración plural donde todos los ciudadanos puedan converger donde todos los ciudadanos puedan participar y sean beneficiados segundo al hablar de la ley de honestidad y transparencia me estoy refiriendo a que por administraciones dejaron inclusive muchas cosas de tomar en consideración hoy por hoy tenemos que ser certeros de que para nosotros es indispensable que la honestidad la inversión la transparencia y un buen posicionamiento de todos los servicios que merece nuestro municipio sean vistos para el de aquí en adelante compañeros de la prensa ¿alguien más que tenga alguna pregunta? si yo nada más entre las características de las lámparas que se escogieron para este proyecto para esta iniciativa de proyecto se consideró únicamente lo que serían las lámparas de LED que es una tecnología pues si bien ya tiene tiempo pero apenas se está abaratando todavía sigue digamos cara se consideran otras opciones como las solares en fin otras opciones en este momento para efectos de la presentación de la iniciativa nosotros consideramos la lámpara LED y la micro LED que es la que con OE nos estableció los parámetros de medición LED y micro LED pero esto no quiere decir que el proyecto conforme haya modificaciones tecnológicas se puede ir ajustando en función de las propias necesidades y sobre todo poder utilizar energías naturales señor Pichardo ¿tenía una pregunta? nada más preguntarles de cristalizarse el proyecto ¿qué va a pasar con la estantilla laboral de alumbrado público? absolutamente nada mi amigo Pichardo porque nosotros tenemos 13 elementos en el departamento de alumbrado de alumbrado público ellos son más que suficientes y necesarios en las otras áreas del área de servicios públicos y bien los podemos acoger en el servicio de las demás áreas de servicios públicos o en su defecto quien decida por mutuo propio retirarse del municipio y contratarse con la empresa que pudiera ganar el concurso está en toda su libertad pero podrían pasar a formar parte de la nueva empresa que se hiciera cargo del mantenimiento y el servicio integral de alumbrado público ¿en concreto sería esto que la decisión está armada por la comunidad? así es efectivamente digamos que se esperaba a que el congreso del estado lo aprobara para poder dar toda esta explicación efectivamente porque nosotros no podemos adelantarnos a las decisiones del congreso ¿de qué sirve que expliquemos todo esto si en el pleno del congreso nos dicen no? pues no tendríamos materia de que estar hablando por eso hablo de tiempos así de sencillo si Paco este bueno ya el procedimiento está estancado se le va a continuar el día que nuestros compañeros regidores fueron a presentarse al congreso del estado por información ahí se les informó el estado que guardaba ese mismo día que ellos comparecieron las comisiones unidas aprobaron la iniciativa presentada por el ayuntamiento de Zamora y estamos en espera de que las comisiones en función de la agenda legislativa determinen subirla a la aprobación del pleno que puede ser un día o dos probablemente el próximo año porque ya casi está siendo así es de hecho nosotros incluso en la presentación de la iniciativa en la modificación replanteamos el asunto para que en caso de ser necesario el proyecto pudiera ejecutarse en el 2018 perdón yo nada más algo importante para recalcar sobre esto sin que esto sea específicamente un foro pero vale la pena comentarlo efectivamente puede haber diversas vías sin embargo consideramos que es la más viable primero por los tiempos y costos de inversión el proyecto de echarse a andar y autorizado por el congreso nos llevaría entre 4 y 6 meses su reclusión cosa que si lo hacemos en otras alternativas nos llevaría 3, 4, 5 años ejecutarlo porque lo que tendríamos que hacer en etapas y yo creo que esto es un proyecto integral que beneficia en un muy corto tiempo a toda la población samorana no porque no se hayan intentado verificar o checar otras alternativas pero precisamente se busca la APP como lo dice la propia ley es cuando el estado no tiene la posibilidad de los recursos suficientes para hacer un proyecto integral de inversión ¿se estarían cubriendo nada más las luminarias ya existentes o también en las zonas donde hace falta? en este momento las que están existentes pero esto no quiere decir que no pueda haber más desarrollos voy al caso y quiero poner un ejemplo concreto estamos en proceso de regularizar todo ferrocarril o sea INSUS nos está ayudando en el proceso de regularización todo lo que es ferrocarril las seis etapas no tienen de iluminación en cuanto se regularice y que se pueda hacer la introducción de servicios automáticamente la empresa se tiene que hacer cargo de la introducción de la línea todas las nuevas líneas que se vayan generando en el municipio se suman automáticamente la responsabilidad de la empresa que gane para que forme parte integral del servicio de alumbrado público de todo el municipio ¿tendría costo adicional todo eso? obviamente se tendría que amortizar respondiendo del costo pero ya no le cuesta la inversión al municipio perdón es decir que sí evaluaron otras opciones así es y podríamos conocer me gustaría como es una rueda de prensa si tiene alguna situación en particular que podamos aclarar en una charla amena en el invito grave con mucho gusto agradeciendo a los medios de comunicación su participación porque muchas gracias buen día la información los motivos la justificación del cambio de alumbrado público me parece correcto es lo que dijo el presidente lo que me hubiera gustado es que yo hubiera abordado otras formas de hacerlo y donde realmente el beneficio del cambio de la luminaria lo disfrutara el municipio o sea el ahorro que se tenga que no sea para una empresa privada que sea realmente para el municipio para invertirlo en otras obras sociales estuvimos 29 años al frente de alumbrado público de aquí de la ciudad de San Boric y ahora que nos reincorporamos a la amputación pública después de aproximadamente 20 años tuvimos un alumbrado y nos encontramos ahorita actualmente con un alumbrado totalmente mal un nuevo mantenimiento se cayó el alumbrado las lámparas originales tuvimos que cambiar con focos adaptados y eso es lo que tenemos ahorita de alumbrado por eso es importante que se haga la inversión la forma esa es la diferencia y es lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer por lo pronto vamos a iniciar una propuesta nosotros como electidora de programación y presupuesto y la voy a hacer ahora sí que la voy a hacer cerca de ti la voy a hablar con ustedes todos los medios para que vean cómo se pueden hacer las cosas mucho más rápidas y más fácil otras alternativas no sobre todo financiamiento a lo mejor lo técnico eso va a ser no hay otra solución técnica y de alguna manera esa es la ley estamos terminando de esta rueda de prensa que emitió el ciudadano presidente ya de hoy y bueno es triste escuchar la poca y vaga información que se presentó al respecto yo esperaba mayor certeza y mayor información respecto a este tema tan polémico que se ha surgido sin embargo pues en base a lo que se ofertó a lo que se dio el día de hoy pues obviamente vamos a hacer un análisis minucioso sabemos que efectivamente la necesidad del cambio de luminarias es necesario es básico y vital para nuestro municipio sin embargo no estamos de acuerdo en que lo hemos manifestado en muchas ocasiones en que esto se dé a una empresa privada cuando tenemos muchísimas otras alternativas mejores aquí en el municipio para poder lograrlo sabemos que es una necesidad estamos de acuerdo en esa parte estamos de acuerdo en que es necesario estamos de acuerdo en que hay colonias que no tienen luz hasta ahí vamos muy bien pero repito no estamos de acuerdo en la forma en que se quiere llevar a cabo pues agradecerles a los ciudadanos que se han sumado a este análisis decirles que no vamos a bajar la guardia por nada al contrario nos estamos documentando estamos fundamentando porque por supuesto que nuestra intención es hacerlo por el caso del panacito sí, gracias a mí bueno, este el día de hoy como hoy el doctor Lugo hace la presentación con la defensa es un minuto de sustitución de luminarias para Zamora como ustedes saben la opinión pública ha manifestado su inconformidad ante la falta de información el hecho de que hoy el doctor Lugo esté rindiendo cuentas a la opinión pública a la prensa de su propuesta para sustituir la luminarias en Zamora es un logro de la sociedad la sociedad alzó la voz ha hecho esto también de nuestra inconformidad ante el cabildo esta hay que aclarar es una reunión informativa es una reunión de café y por supuesto nosotros le hacemos la invitación a que el tema de discusión sobre la sustitución de luminarias para el municipio de Zamora se ha llevado a cabildo para que sea tratado por los regidores a detalle en una sesión de cabildo y los pormenores y las propuestas se adquinen y queden basadas en una acta de cabildo el ayuntamiento en este caso el cabildo es la máxima tribuna del municipio de Zamora ahí estamos los representantes de los ciudadanos y por supuesto nosotros representaremos a los ciudadanos con excelencia en el cuidado y la transparencia de sus dineros en beneficio del municipio de Zamora y el desarrollo integral de la sociedad obviamente al término del contrato como lo establece el propio decreto de la iniciativa que presentamos al congreso automáticamente todo pasaría al patrimonio municipal si consideramos que la eficiencia energética fructaría por el orden del 70% del ahorro el gasto directo al municipio en ese momento solamente representaría menos de una tercera parte del costo que sobre el servicio de energía eléctrica pagamos actualmente esto es fructaría sobre el orden de pagos por el orden de 750 mil pesos solamente al mes al mes obviamente en función de los avances tecnológicos y si hubiera algún otro proveedor del servicio de energía eléctrica por supuesto que no es limitativo no hay un compromiso contractual con comisión federal de tal forma de que si pudiera haber ahorros subsecuentes en el pago del servicio de energía eléctrica no es limitativo en poder cambiar de proveedor eso representaría un ahorro adicional al municipio generado a través del fideicomiso tomando en consideración que el municipio no perdería la rectoría sobre la prestación del servicio como es su obligación constitucional o sea todo el tema de eficiencia si está regulado directamente por la comisión nacional de eficiencia energética dependiente de la Secretaría de Energía del gobierno federal y nosotros no podemos salirnos de esos límites y obviamente esa es parte de la garantía que implica el alcance de este importante proyecto de desarrollo para beneficio de todos los amorales si al término del contrato pasa todo hacia el patrimonio municipal y tienes ese ahorro de eficiencia energética que tienes todo lo que representa la recaudación del DAP más el ahorro lo que representa también el servicio y mantenimiento de todo el alumbrado sería mínimo en función a los costos que actualmente tiene el municipio hago muy enfático el tema en los siguientes 12 años el ayuntamiento tendría que pagar alrededor de 540 millones de pesos por el solo servicio sin cambiar una sola lámpara solamente que tengan la confianza en la administración de que los proyectos que se desarrollan en este sentido no tienen un sesgo político ni pretendemos que se politicen al contrario estamos buscando como ha sido el interés del municipio de la administración en lograr mejores beneficios para la ciudad